Hola, aquí estamos en Scouting, lo que es la finca de José en Río Tanama, para ver si podemos bajar un par de carretones, estamos verificando unas áreas que son un poquito complicadas la bajada para los vehículos que vienen con carretones, pendiente. Aquí está una de las primeras bajaditas, unos chichones, vamos a verificar ahora. Por lo visto, no hay ningún problema para pasar, ahora ese primer obstáculo fue uno pequeñito. ¡Suscríbete al canal! Estamos ya bajando la última cuesta. Como pueden ver, más o menos 17 grados de inclinación. Aquí estamos con José, propietario de la finca de Río Tanama, enseñándonos sus bellezas. Y aquí una parte de la finca, que esto está mágico, completamente mágico. Miren esa cosita que está ahí. ¿Cuántos pies hay de aquí, más o menos? 130. 130 pies. Miren qué preciosura, como cruza el caño. Belleza total. Ya aquí estamos llegando a la parte llana, donde básicamente José, ya voy a ponerle el gómero contacto, donde él alquila para personas que quieran acampar. Pero altamente les recomiendo tener un vehículo 4x4, porque ya que el camino es una aventura de por sí sola, pero se pasa muy bien. No duden en contactarle, cualquier pregunta, cualquier duda. Estoy seguro que le pueden contactar cualquier duda y pregunta que tengan. Llegamos aquí al río. Ah, José, qué belleza. Mira para allá. Miren qué belleza. 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 ¡Suscríbete al canal!